El programa de vivienda para jóvenes lanzado por el gobierno nacional aplica para la compra de vivienda nueva en el segmento de interés social. Es destinado a ciudadanos entre 18 y 28 años con un ingreso entre 0 y 2 salarios mínimos. Es la nueva apuesta del gobierno nacional para facilitar el acceso a una vivienda por parte de la población entre 18 y 28 años. Antes, para comprar una vivienda de 120 millones de pesos vivienda de interés social, se requerían más de 30 millones de pesos de cuota inicial. Ahora va a ser posible sacar un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro con solo el 10% del valor de la vivienda. A través del Fondo Nacional del Ahorro se podrán acceder a tasas de interés preferenciales de un dígito. Ese crédito se va a dar a las tasas más bajas de la historia de Colombia. Colombia es un país donde el crédito hipotecario suele estar entre el 8 y el 11% por primera vez en la historia del país. Vamos a tener tasas por debajo del 7%, tasas que van desde el 6.8% en el Fondo Nacional del Ahorro. El gobierno nacional ofrece una garantía 100% subsidiada para el crédito de vivienda de interés social. Ya no se necesita un fiador, ya no se necesita un colateral, ya no se necesita quien le dé el respaldo a la operación de crédito, porque esa función de fiador la va a cumplir el gobierno nacional. El gobierno nacional va a respaldar el crédito de los jóvenes de manera que sea mucho más fácil obtener la aprobación por parte de la entidad financiera. Actualmente, el 18,5% de la población colombiana la componen los jóvenes entre 18 y 28 años. Esta población a su vez registra el 41,1% de la participación de compradores de vivienda de interés social. Gracias por ver el video.